Artistas 21 es un proyecto de extensión universitaria presentado en el marco de la convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad del Ministerio de Educación de la Nación del año 2018. Responde a la línea temática Industrias Creativas, Arte y Cultura. Dicho proyecto fue presentado por integrantes del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Se trata de un proyecto de fortalecimiento del entramado Universidad, Cultura y Sociedad en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires y zona de influencia. Entre los objetivos que nos propusimos se encuentra promover la formación artística de jóvenes y adultos de la región, capacitar actores culturales, incentivar la innovación y pluralidad de expresiones, difundir las producciones de los artistas de la zona de Luján y alrededores, poner en valor colecciones museográficas de instituciones locales, fomentar un ámbito de inclusión de diferentes sectores, articular el sector universitario con la comunidad e integrar saberes académicos y prácticas sociales. Para la conformación del equipo, contamos con seis cátedras de grado vinculadas a las disciplinas de la imagen digital, la historia del arte y la conservación-restauración. Asimismo, articulamos con dos proyectos de investigación acreditados, integramos a 34 participantes del ámbito universitario pertenecientes a todos los claustros y dos actores de la sociedad civil, uno de ellos la Municipalidad de Luján y la otra, la Asociación Arte 21. El diseño del proyecto se organizó en dos grandes ejes de trabajo. Por un lado, el eje territorio, articulado a través de la Asociación Arte 21, que como ya dijimos lleva más de 20 años de trabajo en la zona de Luján y alrededores. Y a través de este eje realizamos las siguientes acciones. Exposiciones individuales de artistas tanto de Luján como de la región. Exposiciones grupales, donde realizamos una cantidad de actividades para llegar a las exposiciones. Trabajo curatorial, trabajo de producción artística, hasta finalmente llegar a las mencionadas exposiciones. Luego, hicimos una exposición especial de reconocimiento a la trayectoria artística de una artista plástica de General Rodríguez. Realizamos también seminarios y talleres de formación y expresión artísticas, vinculados a los oficios, a la expresión artística y a la innovación tecnológica. Y por último, también desarrollamos el programa de tutorías destinado a los artistas plásticos de la región, justamente para acompañar su producción y poder de esta forma concebir las exposiciones grupales e individuales anteriormente mencionadas. El segundo eje de trabajo se vincula con el patrimonio y el trabajo conjunto con el Museo Municipal de Bellas Artes de Luján, Fernán Félix de Amador. Nos propusimos realizar una tarea de acompañamiento sobre dos colecciones que se incorporaron recientemente a dicha institución. Ocho grabados de Víctor Rebufo y 18 esculturas del artista Juan Bautista Leone, ambos argentinos. En este caso, trabajamos con las cátedras de conservación-restauración, en el relevamiento de las piezas, las sugerencias sobre estado de conservación. Realizamos también trabajos de investigación historiográfica en torno a los artistas y a las piezas que integran cada uno de estos fondos. Y por último, la publicación, la difusión, es decir, la puesta en sociedad y la tarea especialmente extensionista de que estas colecciones lleguen al público de la región. Para finalizar, mencionaremos la importancia de la curricularización de las prácticas extensionistas alcanzadas. Gracias a la articulación entre estudiantes, docentes, graduados, no docentes y actores de la sociedad civil, con quienes trabajamos horizontalmente para construir y compartir conocimientos y experiencias artísticas, que desde la extensión se proyectan no sólo al interior de las cátedras y se suman a la investigación, sino principalmente ofrecen valor, incluyen y potencian a cada uno de los actores involucrados. De esta manera, compartimos con todos ustedes la gran experiencia que significó este proyecto, agradeciendo el aporte de cada uno de los protagonistas y esperando tenga continuidad en futuras convocatorias, así podremos continuar fortaleciendo el entramado Universidad, Cultura y Sociedad en Luján y alrededores.